Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporte incendios forestales al 01800 712 5566 y 01800 4623 6346. Viernes 15 de junio del 2018. Fuera de peligro la esposa del candidato asesinado en Taretan. Se compromete el gobernador Silvano Aureoles a dar con los asesinos. Por falta de sangre murió el candidato de Taretan, asegura el gobernador del estado Silvano Aureoles. En el marco del Día Mundial de la Donación de Sangre. Déficit de especialistas en tierra caliente por inseguridad y lejanía. Reconoce secretaria de Salud. Salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este viernes, inicio de fin de semana laboral. Y bueno, pues déjeme decirle que la buena noticia es que la esposa del candidato de Taretan que fue asesinado el día de ayer está fuera de peligro. El detalle lo tenemos con Yasmín Ferreira. Tras el ataque armado en el que murió el candidato a presidente municipal de Taretan, Alejandro Chávez Zavala, hoy su esposa, quien resultó lesionada, fue reportada como fuera de peligro. El secretario de Gobierno, Pascual Sigala, informó a través de sus redes sociales que la intervención médica oportuna permitió que María Elena Dimas se encuentre estable de salud. La esposa de quien fuera también presidente municipal con licencia se encuentra internada en el Hospital de la Mujer. Como se recordará, el pasado jueves, hombres armados atacaron a balazos a Chávez Zavala en medio de sus actividades proselitistas y acompañado de su esposa. El dispositivo de seguridad sigue en la zona en busca de los responsables del ataque y el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones. Yasmín Ferreira, respuesta. Por su parte, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, bueno, pues se comprometió a dar con los asesinos del candidato del Edil con licencia de Taretan al tiempo, bueno, que aseguró que esta violencia no pone en riesgo el proceso electoral. La información con Jessica Aguirre. El gobernador Silvano Aureoles aseveró que Michoacán no es un foco rojo de alerta por tema electoral a pesar del reciente asesinato de un candidato. En entrevista señaló que los hechos suscitados de violencia generan inquietud y más si alguien es candidato en regiones de riesgo, lo que tiende a que la gente se ponga nerviosa. Por ello, afirmó que no se está en focos rojos y a pregunta expresa de si había recibido amenazas por su labor, respondió que no y que no le asustan las amenazas, por lo que invitó a cerrar filas entre todos los sectores de la sociedad. Asimismo, indicó que para emitir una alerta primero tienen que esclarecerse los hechos, por lo que recalcó que no hay alerta de que Michoacán esté en foco rojo por tema electoral. De igual manera, refirió que se tienen seis solicitudes de candidatos por cuestión de riesgo, las cuales se atenderán de inmediato. En ese sentido, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo se comprometió a dar con los responsables del asesinato del candidato a la alcaldía de Taretán, Alejandro Chávez Zavala, el cual condenó y se comprometió a que no quedara impune, por lo que quien resulte responsable responderá ante los tribunales competentes. De ahí que especificó que las instituciones del Estado no descansarán hasta dar con los responsables, tanto los autores materiales como los intelectuales de tan lamentable hecho. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y en el marco del Día Mundial de la Donación de Sangre, el gobernador del Estado asegura que el candidato de Taretán falleció por falta de sangre. La información con Carla Ayala. Murió por desangrado Alejandro Martínez Zavala, alcalde con licencia de Taretán, quien fue herido el día jueves 14 de junio del presente año por hombres armados cuando hacía un recorrido de campaña, confirmó el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2018. En el evento conmemorativo que realizó la Secretaría de Salud en las inmediaciones del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, el mandatario reveló que la lesión que tenía el candidato no representaba riesgo mortal. Sin embargo, fue a consecuencia de la pérdida de sangre lo que provocó su muerte. Por lo anterior, Silvano Aureoles Conejo felicitó a los michoacanos altruistas que donan sangre, porque se trata de un acto humano que salva vidas. Más de una puede recuperarse de enfermedades o incidentes dolosos como el que vivió el presidente con licencia asesinado. Carla Ayala, respuesta. Y bueno, ya que hablamos de salud, déjeme decirle que la secretaria precisamente de salud en el estado reconoce que por la inseguridad y la lejanía hay déficit de especialistas en tierra caliente. La información es de Carla Ayala. En los hospitales del gobierno del estado de Michoacán hay 30% de déficit en recurso humano. Principalmente hace falta especialistas médicos a consecuencia de la inseguridad y la lejanía de la capital michoacana. En entrevista, la Secretaría de Salud del estado de Michoacán, Diana Carpio Ríos, comentó que las zonas más afectadas son la tierra caliente y costa, donde no están completos los equipos médicos necesarios. En ese sentido, la titular de la dependencia de salud comentó que hacen falta anestesiólogos, cirujanos y ginecólogos, para estar completos y por lo menos alcanzar el 80% de equipo humano médico que marca la media nacional. Para lograr la medida, el gobierno del estado realizó un análisis del problema, por lo cual se plantean tres escenarios de posibles soluciones, mismos que en su totalidad dependen de la solvencia económica de la institución. La primera solución es contratar de forma permanente, es decir, que permanezcan los médicos en la Secretaría de Salud. La otra es contratar por honorarios o terceros. Y la tercera propuesta es que se sacrifiquen puestos administrativos para contratar a más médicos especialistas. Carla Yala, respuesta. Y la violencia genera zozobra para las elecciones, asegura FUSIDIM. La información con Yasmín Ferreira. Con el número de crímenes perpetrados contra candidatos y la violencia generada por la delincuencia organizada, el escenario con rumbo a la elección del 1 de julio se antoja muy tensa, advirtió el presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, la FUSIDIM, Roberto Ramírez. Luego del asesinato del candidato en Taretan, Alejandro Chávez Zavala, y de tantos más a lo largo de la campaña electoral en todo el país, han sido hechos que permiten entrar en un ambiente de zozobra y temor, consideró. Más grave aún que se incluya un ingrediente de mayor tensión con la competencia propia de la elección presidencial, como lo es estar alertando a los militantes y seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Eso, consideró Roberto Ramírez, exacerbará más los ánimos entre los ciudadanos. En entrevista, el empresario consideró necesario que los candidatos que estén siendo amenazados denuncien y los partidos políticos se responsabilicen en apoyarlos para no poner en riesgo su vida. No pueden ni deben los gobiernos, dijo, dejar de lado también su obligación de garantizar seguridad a cualquier ciudadano, sea candidato o no. Finalmente lamentó que en esta elección, como nunca, está incidiendo el crimen organizado. Yasmin Ferreira, respuesta. Por otro lado, implementan autoridades electorales el reloj contra violencia política por razón de género. Alejandra Martínez con el detalle. Autoridades electorales en Michoacán dieron a conocer la implementación del reloj contra la violencia política por razón de género como un instrumento para que las mujeres cuenten con una herramienta para que puedan detectar los síntomas de cualquier acto de irregularidad. La consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Irma Ramírez Cruz, dijo que hasta ahorita tienen detectados un total de tres casos. De igual forma, consideró que existe una cifra negra que no ha sido detectada debido a que muchas de las víctimas no se atreven a denunciar. Y ya que hablamos de elecciones, déjeme decirle que la CROC, bueno, pues, respalda al candidato presidencial del Revolucionario Institucional, José Antonio Mid, pero asegura no dará voto corporativo. Tere de la Torre con el detalle. El respaldo de la Confederación Revolucionaria Obrera Campesina, CROC, al PRI, no está en duda en la candidatura presidencial de José Antonio Mid. Aún existe la lealtad y disciplina partidista, pero ahora no será corporativo el voto porque si bien su líder, Raúl Ramírez Castro, aceptó que está confundido el gremio por el hecho de que el presidencial es externo, también reveló que hay cierta inconformidad porque fue su designación elección directa de la cúpula y por no estar de acuerdo con la administración central del país. No obstante lo anterior, dijo que los croquistas están en la espera del primero de julio y que no hacen mucho caso a las encuestas que dan como presunto primer lugar al morenista Andrés Manuel López Obrador, pues dijo creer que las encuestas se hacen a placer de quien las paga. Señaló ello en entrevista exclusiva con Respuesta y Vox FM y dijo que la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional es respetuosa de la voluntad de su gente y de su estructura partidista. Y también señaló que los de la croc conocen bien en dónde está el futuro de México. Señaló que no pueden obligar a que su gente se vaya por tal lado y si bien señaló que hay confusión por la candidatura externa de MIT, de todos modos dijo que existe la lealtad y la disciplina partidista. Ramírez Castro señaló que será reflexionado el voto de la croc, además de que su líder nacional, el senador del PRI, Isaías González, está de lleno integrado en la campaña de José Antonio Mid. Informó finalmente que los croquistas se están reuniendo periódicamente a nivel nacional y han mostrado su disciplina priista. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno y déjeme decirle por otro lado que el gobernador del estado silbano, Aureoles, impulsará la descentralización del Tribunal de Justicia Administrativa. El detalle con Jessica Aguirre. El gobernador Silbano Aureoles señaló que planteará a los diputados la creación de la segunda instancia del Tribunal de Justicia Administrativa Michoacán para que pueda descentralizarse. Esto durante el arranque del ciclo de conferencias, 10 años de justicia administrativa en Michoacán. En ese sentido, el mandatario estatal señaló que vale la pena a fortalecer las instituciones y reiteró el reconocimiento y respeto hacia los ámbitos de competencia de los tribunales administrativos, a los cuales refirió que se necesita que se respete su autonomía e independencia, pero que no se limite la buena coordinación para la resolución de conflictos y temas. Daica aseveró que pedirá a los diputados del Congreso del Estado que analicen la propuesta de creación de la segunda instancia de la Sala Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán para que ésta pueda descentralizar la atención en los principales municipios del Estado, como son Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Zitácuaro y Morelia. Por su parte, Arturo Bucio Ibarra, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en Michoacán, refirió que el convenio de colaboración que se firmó con el Gobierno del Estado en materia de sanciones administrativas graves, les ayudará a contar con herramientas para obtener información y registros patrimoniales y con ello tener las medidas cautelares para castigar y sancionar a servidores públicos que cometan faltas graves. Jessica Aguirre, respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este viernes. Aprovecho, como siempre, para desearles un excelente fin de semana. Bueno, pues esta semana, justamente la Universidad Michoacana, su autoridad, el rector y una comisión que se formó para tratar de presionar a que los cabildos michoacanos, que son el cuerpo de gobierno de los ayuntamientos, pues echen abajo una reforma constitucional que aprobó el Congreso del Estado y que tiene que ver con poner algunas cláusulas para, por una parte sí, garantizar que nunca baje el presupuesto de la Universidad Michoacana de un año a otro, pero con dos condicionantes. Una, que tampoco baje el presupuesto del Estado en general y otra, pues que tampoco baje la matrícula de estudiantes de la Universidad Michoacana. La institución ha estado presionando porque se trata de una reforma a la Constitución del Estado. Luego, entonces, no solo tiene que aprobar el Congreso del Estado, sino también la mitad más uno de los ayuntamientos o de sus cabildos. Es decir, se requerirán poco menos de 60, 57, 58 municipios que deben de aprobarla o validarla, o bien rechazarla, como es lo que busca justamente la Universidad Michoacana. Ya son los primeros tres ayuntamientos que se declaran en contra justamente de esa reforma aprobada por el Congreso del Estado. Me parece a mí que la universidad está chantajeando de alguna manera mediática y políticamente a los poderes municipales, al propio Ejecutivo, al Legislativo, por una razón fundamental. A ver, se aprueba que nunca baje el presupuesto de un año a otro de la universidad. Eso está bien, todos lo aplaudimos. Pero me parece sensato lo que aprobaban los diputados también, que si de un año a otro, casi nunca sucede, pero si llega a pasar que el presupuesto completo del Estado se ve reducido por alguna razón de crisis, de insolvencia o lo que sea, pues también todos los organismos que dependen del Estado también vean reducido su presupuesto. Eso es absolutamente lógico. Lo ilógico sería que hubiera una excepción y que vamos a suponer este año el gobierno del Estado tiene un presupuesto de 59 mil millones de pesos, más o menos, por alguna razón que el próximo año fuera de 57 mil, pues en esa proporción todas las dependencias tienen que reducir su presupuesto. ¿Por qué tenemos que pensar que la universidad va a ser una excepción y que a todos se les va a reducir pero a la universidad se le va a mantener intacto su presupuesto? ¿Por qué? No hay ninguna razón lógica para ello. Y segundo, segundo requisito, digamos que también me parece sensato, la Universidad Michoacana regularmente tiene más alumnos de un año a otro, eso es normal, el crecimiento de la población y demás, pero ojo, puede haber la posibilidad de que de un año a otro, en lugar de crecer, disminuya el número de alumnos. Luego entonces la universidad va a requerir menos presupuesto por razones obvias. ¿Por qué tendríamos que darle a la universidad un mayor presupuesto de un año a otro si en ese segundo año tiene menos alumnos por alguna razón? No es normal, pero puede suceder. Me parece que son criterios sensatos que los diputados tomaron, y mire que no es común que los diputados sean sensatos, pero en esta ocasión me parece que sí. Es razonable esos criterios que utilizaron los diputados, pero la Universidad Michoacana pues tiene muy sensible la piel y de inmediato saltan, la autonomía de la universidad se está violentando, son diputados que van contra el interés, Nicolaita. No, hay que ser realistas. Y ojo, la universidad poco hace para ayudarse a sí mismo. Ningún trabajador ni profesor quiere poner un centavo partido por la mitad para su fondo de jubilaciones y pensiones. ¿Para qué quiere la universidad más presupuesto? Para las canastas estas impresionantes que les dan a todos los trabajadores cada mes de 2.500 pesos con productos hasta de lujo. ¿Para eso quieren? ¿Para que los líderes sindicales tengan una habitación en los hoteles del centro de la ciudad disponible para ellos cuando lo quieran? ¿Para eso quieren más presupuesto? ¿Para que los líderes sindicales se enriquezcan como se han enriquecido a costa del presupuesto? Yo me declaro en contra de que la universidad tenga más presupuesto si es para eso. Si es para equipar laboratorios, si es para dotar de mejores campus y infraestructura en general para la universidad, si es para dotar de mejorar las bibliotecas, para todo eso, a favor. Pero realmente esa nunca ha sido la prioridad en la universidad michoacana, no por lo menos en los últimos años. Luego entonces me parece que lo que hace falta es un ejercicio de autocrítica de la universidad y pues ojalá se mantenga estas restricciones que pusieron los diputados. Vamos a ver qué dicen los demás cabildos, pero me parece que lo que le hace la universidad y el rector pues es chantajear sentimentalmente a la población michoacana. Vamos a ver qué es lo que pasa y lo seguiremos comentando con todos ustedes. Es cuanto, buen fin de semana. En otros temas, latente para este lunes el estallamiento a huelga en el OAPAS. La información con Tere de la Torre. De no reconocer el salario y la petición de incremento del 3.9 por ciento, la autoridad del OAPAS a sus 730 sindicalizados y de persistir la amenaza de que se modificará su contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores de este organismo estallarán la huelga en Morelia el lunes a partir de las 13 horas. Ya no habrá otro emplazamiento, advirtió el líder del sindicato de trabajadores del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Javier Alejandro Plasencia Saldaña. Ese día, el lunes, tendrá lugar por la mañana la reunión de avenimiento con el director del OAPAS, Roberto Valenzuela, con quien no han tenido comunicación y ello será en la junta local de conciliación y arbitraje y de no llegar a un acuerdo, paralizarán totalmente actividades. Será la instancia laboral, sin embargo, la que determine si los trabajadores deban de quedar en guardias para no detener el suministro del agua. De todos modos, el joven dirigente hizo un llamado a la población a que se solidaricen, ya que esta es una causa ciudadana porque es claro, dijo, que la autoridad municipal pretende también privatizar el servicio, de lo cual dijo tener pruebas de que ya hay contratos incluso y ya está lista la licitación para ceder la operatividad de la paraestatal y se puede para ello checar en la página de transparencia del ayuntamiento. Advirtió en rueda de prensa que mantendrán su contrato colectivo de trabajo y que no cederán a ninguna de las cláusulas de este, considerando como oneroso y por lo cual la dirección del organismo advirtió que a partir de julio ya no habría dinero suficiente para pagarles y justificó que ganen cada uno de los trabajadores más de 400 pesos como salario mínimo diario porque siempre están pendientes y sobre todo los trabajadores operativos para resolver cualquier situación. Teresa de la Torre, Respuesta. En más información, incendios forestales, merman manantiales de la Mincita. Carla Ayala con el detalle. Los ciudadanos de Morelia y hasta pobladores de las comunidades aledañas al manantial de la Mincita desconocen el valor que representa el lugar, mismo que está en peligro de extinción por el descuido del hombre. En rueda de prensa, el presidente del Comité de Vigilancia, Jesús Ramírez Pérez, señaló que hace falta educación para que los habitantes cuiden el humedal, ya que es la misma sociedad la que ha provocado que el sitio de reserva natural esté a punto de desaparecer. Señaló que los incendios forestales dañan exponencialmente al manantial, ya que se están acabando con las zonas de recarga, así como con los filtros naturales con los que cuenta el humedal, los cuales sirven para limpiar el vital líquido. Por lo anterior, la comunidad realizará actividades de limpieza y festivales para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde las 7 de la mañana estarán invitados ciudadanos y especialistas para tratar la problemática que enfrenta el sitio, el cual es considerado de importancia mundial por las especies endémicas que sobreviven en el lugar, así como por la fuente de agua más importante de la ciudad. Carla Ayala, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.